Bienvenidos estimados visitantes, hoy voy a comentarles 7 curiosidades de Dragon Ball Super Hero y comenzamos con esta. En la número 1 decimos que vuelven los enemigos a la serie. Como es sabido la patrulla roja estará presente en la película DBS Super Hero. Esta banda muy peligrosa le dieron muchos problemas a Goku cuando era pequeño en Dragon Ball. Después que la serie volvió del retiro con Akira, Toriyama a la cabeza, algunos personajes y enemigos que han sido desempolvados para tomar trascendencia. Tales como Freezer, Broly o Bardock. Y esta vez le tocó a la patrulla roja. Como apuntador número 2 le quiero decir que Broly en la película, si bien al final en la película DBS y Broly, Goku da inicio de que Broly seguirá apareciendo en la historia. No estaba en los planes de nadie que se haga presente tan pronto. Broly entrenará junto con Goku y podremos ver la evolución de fuerza y poder tanto legendario de Super Saiyajin como el héroe de la serie. En el numeral 3 decimos que la primera película de Dragon Ball Super con tecnología CGI. En el punto siguiente, que es el número 4, hablamos de la segunda película de DBS. En el numeral 5, quiero comentarles que ahí tratamos sobre nuevos androides. Tal que los androides en la especialidad de la caza de la patrulla roja y en esta ocasión nos presentarán a dos grandes guerreros llamados Ganma 1 y Ganma 2. En el antepenúltimo punto, hablamos de Gohan y Piccolo. Algo que todos los fanáticos han esperado por mucho tiempo es el regreso de Gohan a un rol protagónico. Tal parece que esta película supera nuestras expectativas, ya que no solo Gohan vuelve a la escena, pues está acompañado de su querido maestro, el señor Piccolo. Si bien Gohan y Piccolo hicieron un buen papel en el torneo del poder, los que se llevaron la atención fueron número 17, Freezer y Goku. Es por esto que DBS Superhero es la ocasión especial para que Gohan y Piccolo sean los protagonistas. En el punto número 7, hablamos de Akira Toriyama, 100% involucrado. Hasta pronto, estimados visitantes.